Marcos Piñera en Entérese Vamos con lo más relevante acontecido en el estado de Morelos. Hoy hubo sesión ordinaria en el Congreso del Estado en la quincuagésima quinta legislatura ante la ola de violencia creciente en la entidad el presidente del Congreso el de la mesa directiva de esta legislatura Francisco Francisco Erick Sánchez Zavala insistió en su llamado a las autoridades de justicia y seguridad para que hagan su trabajo y den garantías a la población. Aprueban en esta misma sesión ordinaria la luz verde para que la diputada Luz Dari Quevedo se ausente temporalmente de su cargo de diputada y se dedique a la búsqueda del voto popular en el actual proceso electoral en donde ella se encuentra ya contendiendo. El acuerdo presentado al pleno por la junta política y de gobierno destaca se destaca con fecha doce de abril se recibió un oficio de la diputada Luz Dari Quevedo en el que solicita licencia temporal a partir del quince de abril y hasta el treinta y uno de mayo del año dos mil veinticuatro. Esto significa que se reincorporaría a sus labores legislativas el próximo primero de junio. El secretario de gobierno en funciones de gobernador Samuel Sotelo Salgado confirmó que son ocho las bandas delictivas que operan en la región de Huitzilac y Tres Marías. Ya se tienen identificadas, incluso mencionó algunos de los nombres de estas usodichas bandas criminales. Argumentó también que se debe participar más activamente en esa zona y como siempre le echó la bolita a la fiscalía del estado para que sea ella pues la que se encargue de los pasos que siguen, o sea, las órdenes de aparición, la detención de presuntos criminales, en fin. Bueno, una nota, pero mire, esta va a causar revuelo. Tres candidatas de Movimiento Ciudadano llamaron al voto útil en favor de Lucía Mesa Guzmán. Dijeron que no están claudicando, sino siendo responsables con morenos, con Morelos. En un acto de congruencia, así lo mencionaron, con sus principios políticos, tres candidatas de MC del Partido Naranja hicieron un llamado al voto útil en favor de Lucía Mesa Guzmán, candidata a la gubernatura por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos a la quien reconocieron como la mejor opción para atender las necesidades del estado. Llevaron a cabo una rueda de prensa a Leida Navarrete Estrada, María Guadalupe Ortega y Fernanda de la Peña, candidatas respectivamente a la Diputación Federal y locales por el segundo, quinto y sexto distrito. Anunciaron su respaldo total al proyecto que abandera la candidata de la coalición opositora. Bueno, pues vamos a comentarle al respecto poco más adelante. Recibe el Congreso también el informe anual de actividades del INMIPE. Esta mañana el presidente de la mesa directiva, Francisco Erick Sánchez Zavala, recibió de manos del comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, INMIPE, Ertino Áviles Albavera, el informe anual de actividades que abarca de abril del dos mil veintitrés a marzo del dos mil veinticuatro para dar cumplimiento de las funciones constitucionales y legales conferidas a dicho órgano garante y en aras de mejorar y ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Como no tienen agua desde hace más de dos semanas, vecinos de la calzada actores de la capital del estado, Cuernavaca, realizaron un bloqueo en esa vialidad en demanda para que el ZAPAC resuelva la situación y al menos, al menos, les manden pipas. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, quien rendirá su informe el día de mañana y a partir de que termina este periodo para el que fue electo por sus por sus colegas, por sus compañeros magistrados, bueno, inicie un siguiente periodo después de la reforma que llevaron a cabo en el Congreso del Estado, aseguró que existen intereses que intentan desestabilizar al Poder Judicial y buscan controlarlo a toda costa, pero no se les va a permitir.